El vinil textil termotransferible Easy with Glow in the Dark de Siser es la manera fácil de hacer que sus diseños sean visibles en la oscuridad. Simplemente corte su diseño con un cortador computarizado, elimine el exceso de material y aplíquelo con una prensa de calor o una plancha para el hogar. Easy with Glow in the Dark se carga naturalmente al exponerlo a la luz solar. Cuanto más tiempo lo cargues, más largo y potente será el brillo. Disponible en blanco, pero en la oscuridad brilla en color verde. Easy with Glow in the Dark es muy divertido para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!